Los expertos analizaron los derechos culturales en el país en un conversatorio realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Auditorio de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue la sede del conversatorio Análisis de los Derechos Culturales en el Perú, organizado por la iniciativa Ciudadana Más Cultura Más Perú. Nuestros noticieros intencionalmente tienen una baja dosis, baja dosis de noticias violentas y tratamos de privilegiar las noticias culturales y políticas, pero es inevitable no mostrarlas, porque ahí estaríamos inventándonos nuestra realidad paralela, o sea, si hay un hecho violento muy grave, evidentemente afecta a varios ciudadanos y decir que el país es maravilloso y que no existe, también estaríamos diciéndoles a esos ciudadanos que solo tienen un canal de televisión en su pueblo, que todo está perfecto. El evento tuvo un panel de expertos en el tema, Gabriela Perona, directora del proyecto especial bicentenario, Iván Lanegra es viceministro de Cultura y Hugo Coya, presidente ejecutivo del IRTP. La cultura es un elemento fundamental de la vida de la gente, es un componente básico de nuestra dignidad, pero además es una fuente de satisfacción, de goce, tanto individual como colectivo, y el Estado de la sociedad deben estar comprometidos en generar las condiciones para que todos podamos disfrutar de esta experiencia cultural. Más Cultura, Más Perú tiene como objetivo ser un aporte para consolidar un movimiento nacional por la defensa de los derechos culturales. Es una iniciativa que promueve la cultura como un derecho, un derecho humano, y que también está promoviendo el incremento del presupuesto a nivel del Estado hacia la cultura. El movimiento busca la participación descentralizada en la construcción de herramientas legislativas y administrativas favorables al ejercicio de la dimensión cultural. Creo que ha sido una conversación muy relevante, muy rica, nos ha permitido también, bueno, desde el rol que nosotros cumplimos como proyecto bicentenario, colocar en la agenda la oportunidad que nos genere el Bicentenario para que la cultura sea considerada relevante en el rol y en el potencial que tiene para transformar nuestro país. Durante el evento se anunció el relanzamiento de la iniciativa Más Cultura, Más Perú.